Vamos a ver si somos capaces de apartar los terneros de las vacas. Vamos a ver si somos capaces de apartar los terneros. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, como habéis visto, en un momento han quedado los torneros solos y las vacas ya apartadas. Ahora hacemos el siguiente vídeo. Ahora vamos a intentar meter los torneros en el corral. Son peores que las vacas. Vámonos. Vámonos, enano. Y... 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 ¡Vamos! Venga. 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 Míralo a este. Míralo a este. Míralo a este. Ellos quieren salir por donde van a salir las madres. Venga. Venga. Vichiju. Vichiju. Venga. 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 Que no entran. Que no entran. Venga. Paciencia. ¡Prrr! Y que no entran, hasta que no entre alguno, vale, venga, venga ahí el tema, vale, ternero de las bravas apartadas, ternerinas apartadas. Vamos a por el siguiente proceso, ahora las novillas guapas, que ya esto es como la cocina, que previamente las tengo aquí en este cachito, las vamos a encerrar aquí, vamos, ni que decir tiene que todo esto yo solito, pero vamos, que el manejo estoy acostumbrado, veis como entra, ahora aquí en este cachito meteremos las que le hemos quitado a los terneros. Estas ya están preparadas, para ser luego ya las primeras, veis, hemos quedado ahí, y ahora pausamos otra vez y a otra cosa, madre mía como saldrá el vídeo, movidito a tope, vale, esto ya es más complicado, porque ahora meter las parillas en este trocino, las que le hemos quitado el ternero ahora mismo, vamos a ver si yo escapa solo, de hacerlo y de grabarlo, si lo complicado es grabarlo, hacerlo luego con la menga, madre mía que para la brota he dicho ahí, mira que tengo que tener cuidado con lo que digo, vamos las bravidas, yeeey, 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 ye ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Yey! Mira, ya no, quieren ir a los terneros, claro. ¡Ey! ¡Taro! ¡Mira, hombre, gandumbo! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van tirando, van tirando! Lo peor es que no me entre en todo y se den la vuelta. ¡Vamos! ¡Vica! ¡Ey! ¡Vica! ¡Ey! ¡Vaca! ¡Vamos! ¡Vica! ¡Ey! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vaca! ¡No entra, no entra! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva la vaca, boba! ¡Vica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, no me entra! ¡Vamos a cortar y luego lo vemos! Bueno, al final lo he conseguido. Cuando no hay fuerza, o cuando hay poca fuerza, ¿qué hay que hacer? Llamas al tío Maña. Llamas al tío Maña y vienes. Bueno, pues he ido con un 15 kilos de pie, se me tiene que gastar. Se los he echado y han entrado solas. Pero dos o tres que las empujo. ¡Vamos a por las cornudas ahora! Ahora le abrimos a las cornudas que las tengo en este corral de abajo. Las metemos aquí. Y hacemos la misma operación. Le separamos los terrenos. No sabemos si íbamos grabando algo, ¿no? ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Vamos! Mira, bien pequeñitos son. Comiendo. Entran y salen por ahí. Y ahí tienen su piensa. Y ya van comiendo. Los que tengan las vacas que tengan poca leche, pues los terrenos se van quedando ya. ¡Vámonos! ¡Vamos a las cornudas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Vamos! Muy cornudas, pero muy mansitas. ¡Vamos! 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 Ya tengo para allí un operario. Pero vamos, todas estas cosas las hago mejor solo. Las hago mejor solo porque las vacas están acostumbradas a mí. Entonces, nada más que vean a más gente, lo que hacen es ponerse más nerviosas. ¡Ey! ¡Vamos! Mira a los tontos de los toros. Ahora nos entramos a pelear. ¡Ey! ¡Míralo! Mira, que patean algo. ¡Ey! Ya está. Ya está. Ya me rompieron ahí el mallazo. ¿Qué, qué? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Quito de ahí! ¡Hoyo bobo! Cago en la leche. Mira cómo han quedado el mallazo. Es lo que pasa. A todos los gordos le da igual. Esta casca... Vale, cortamos un poquito y ahora grabamos cómo separamos los terneros. ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no Ya nos ha venido Nos ha venido el pienso para los gordos Piseón No está preso de pienso Vamos a meter los ternalinos aquí Ya con un poquito de ayuda Ahora le he abierto a los drangarillas Y debería entrar para allá Para, para, para ahí, para, para Para que se te vuelve Vale, otra vez Es que hay que andar más pausado para los animales Este muchacho corre mucho Cuando estén ahí, para, ¿vale? Párate tú, ahí, quieto Quieto, 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 quieto Quieto que tienen que entrar algunos Mientras no entran algunos, se van otra vez ¿Veis? En cuanto entran algunos En tanto, vamos 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 Vale, cierre ahí Vale, ya están como el otro día Lo de las cornucas aquí Y los otros ahí Y un problema que tengo con una Con esa vaquita Que se ha quedado ciega prácticamente los dos ojos Yo creo que se recuperará, pero bueno Vamos a ver si descargamos el pienso mientras Mira los gordos Tienen aquí los que están Yo creo que no hay ninguno malo Vale, vamos a grabar como Como le echamos pienso Ya os he dicho alguna vez Que la empresa también es nuestra De los 14 hermanos que somos Es la empresa de pienso El tubito Va a ir al comedero Un comedero que tengo ya bastante viejito Que a ver si ¿Veis? Y ahora le empieza a echar a dar Y empieza a caer el pie Levanta el tubo Que no cae Ahora, ahora Bueno, pues esto está todo Voy a ver si hago algún vídeo De cómo De cómo saneamos Algún cachito Para que no sea demasiado largo Y venga A pasar un buen día